... Derrumbe en la construcción de un edificio dejado a un trabajador fallecido y más de una decena de lesionados. Luego del hecho, cinco encargados de seguridad y supervisores de la obra fueron detenidos. También le contamos cómo será la papeleta digital para el voto en el exterior 2024. El Tribunal Supremo Electoral ya aprobó el diseño. Cámara ordena repetir juicio contra el exalcalde Ernesto Mason por supuesta apropiación y retención de cuotas laborales. Delitos por lo que ya había sido absuelto. Protección Civil emite alerta a María ante la presencia de lluvias y tormentas que tienden a incrementarse durante la noche y madrugada. En noticias internacionales, una declaración de desastre fue emitida en una ciudad de Texas argumentando un aumento de inmigrantes. Autoridades incluso solicitan fondos para hacer frente a la situación. Buenas noches, qué tal, cómo están, qué gusto que nos acompañen, bienvenidos, quédese con nosotros. En la próxima hora vamos a conocer las noticias más importantes de este día. Graciela, buenas noches, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Gracias, Roxana, buenas noches. Buenas noches a todos los que también están ahí a través de nuestra plataforma digital. Nos vamos de inmediato con la información para comentarles que una persona falleció y varios lesionados dejó el colapso de un talud de tierra en la construcción de un edificio en Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán. La policía capturó a varios encargados de la obra. ¡Apártense! ¡Apártense! ¡No, apártense! ¡Apártense! Este es el momento en que un talud de tierra colapsó y soterró a trabajadores de una obra que se realiza en la urbanización Centelena, en Antiguo Cuscatlán. ¡Uy, hermano! Mira, partemos de aquí, ¿no? Quitamos, nos están sacando uno. Sus compañeros al ver la escena actuaron de inmediato para intentar rescatarlos. ¡Eh, adelante, adelante, que buen otro! Minutos después, instituciones de primera respuesta acudieron al lugar para atender a los afectados. Sin embargo, se negaba el acceso a socorristas y médicos. ¡Ese ha agarrado! ¡Aquí está! Este hecho cobró la vida de una persona mientras era atendida en el Seguro Social. La víctima fue identificada como Kevin Hernández. Además, se confirmó una docena de personas lesionadas, quienes también recibieron asistencia médica. Entre estos llevan trauma en miembros superiores, miembros inferiores, trauma de tórax. Solo una persona que, podríamos decir, que va en estado un poco delicado de salud. Queremos ayudar, ese es el hecho, salvaguardar la vida de la población, no que se nos cierren las puertas. Entonces, cuando nosotros llegamos, fuimos de los primeros auxilios que llegamos al lugar, se nos cerraron las puertas. En los portones principales de esta construcción, se visualiza un letrero que indica que la obra que se ejecuta será para uso de la Fiscalía. Equipos del Ministerio de Trabajo también asistieron al lugar para realizar las inspecciones debidas ante este suceso. Más de seis horas después del hecho, el director de la Policía Nacional Civil confirmó la captura de cinco personas encargadas de seguridad y supervisión de los trabajos. Carlos Alberto Landaverde, que era el supervisor de la obra, el señor Onassis Valdemar Parada, que es supervisor del proyecto, el señor René Edgardo Martínez, que es el superintendente de la obra, el señor Miguel Ángel Alas, que también es superintendente de la obra, y de Jorge Alberto Funes Romero, que es el gerente de supervisión. Pero, ¿por cuáles delitos fueron detenidos? El delito de homicidio culposo por el fallecimiento de un obrero, el delito de lesiones y lo que son infracciones a las medidas de seguridad. Las investigaciones pertinentes continuarán en este caso por parte de las autoridades, mientras que la empresa constructora brindará una compensación económica a los lesionados y familiares del fallecido. Y no se confirmó si los trabajadores seguirán o estarán paralizados. Con imágenes de Ricardo Tobar y Carlos Klee, informó Carla Araniva. Y varios casos de hurto se han registrado en las últimas semanas en el país. Estos son expuestos en plataformas digitales gracias a cámaras de videovigilancia, las cuales han permitido ya la captura de quienes cometen o algunos de los que cometen estos delitos. En estas imágenes se observan a personas hurtando objetos de valor en calles o negocios en diferentes puntos del país. Tener esos videos aumentan las denuncias de la ciudadanía. Algunos comerciantes en antiguo Cuscatlán ya piensan en colocar cámaras de seguridad para cuidar sus negocios, pues no están exentos ante este tipo de hechos. Contar con un circuito cerrado ayudaría a registrar un delito y denunciar a quienes los cometen. Por ejemplo, el día de ayer se me hace un poquito, estemos estables, ya lo vamos a hacer. Instalar las cámaras. Instalar las cámaras, que es una seguridad propia. Hay más seguridad y pienso que también los detendría el hacer cometer algo que puedan hacer, querer asaltar o algo. En este mismo municipio, recientemente se realizó la captura de Elías Torres y Yanira Peña. Ambos son acusados de hurtar de un establecimiento joyas valoradas en más de 130 mil dólares. El momento quedó registrado en una cámara de seguridad del negocio, lo que permitió a la Policía Nacional Civil su detención. Según el informe fiscal, se les decomisó un vehículo, teléfonos celulares y dinero en efectivo. La representación fiscal cuenta con elementos suficientes para establecer la existencia del hecho delictivo. En este caso, se está solicitando lo que es la medida más gravosa, como lo es la detención, y que el proceso continúe a la siguiente etapa. Antiguo Cuscatlán es uno de los municipios que cuenta con videovigilancia. Sin embargo, algunos comerciantes insisten ante el temor de estos casos. Se debe reforzar con más patrullajes de agentes municipales y policiales. Más peticiones, el periodista Fernando Morales nos cuenta. Seguros de vida, seguros por accidentes, firmas de contratos laborales apegados a la ley y la entrega de propinas íntegras son algunos de los acuerdos alcanzados en las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y empresas de delivery que operan en el país. Quienes diariamente recorren las calles entregando alimentos a domicilio consideran que estos acuerdos serán de beneficio. Nos dan propinas así por medio de tarjeta. Esto nos descontaba en un porcentaje. El tiempo que nos demorábamos en ir a entregar, si nos tardábamos por X razón, no venía a afectar a nosotros. Igual, pues, de andar así a la carrera, pues, igual, sumamente peligroso. La verdad es que nosotros nos exponemos día tras día, arriesgamos nuestra vida y sí necesitamos esos beneficios para poder seguir trabajando. A mí lo que más gustaría, o me gusta, es el seguro de vida que le están implementando porque, quieras o no, nosotros andamos en la calle expuestos. Pero además de esos beneficios, los delivery tienen otras exigencias que esperan sean analizadas, como el incremento al pago por kilometraje y acceso a parqueos, sobre todo en centros comerciales. Cada centro comercial tengamos un parqueo para los delivery. ¿Por qué? Porque de primero nos arriesgamos a que nos decomisen la moto, por dejarlas en zonas donde no es permitido. Podrían incrementar lo que es el pago por kilometraje, ya que actualmente creo que está mal pagado. Pero tendrían que subir más, ya que la gasolina también ha subido. Se nos está pagando de una forma lineal y la forma en la que nosotros trabajamos se incrementa al triple o cuatro veces más a la cantidad de metros o kilómetros que hay que hacer la entrega. Otro de los acuerdos alcanzados es la eliminación de los 30 minutos de entrega, dotar de implementos y equipos sin costo para el trabajador, mantenimiento de políticas de estímulo y talleres de educación vial para los más de 3.000 deliveries en el país. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Y la empresa AES El Salvador abrió una nueva electrolinera en Texaco de la Alameda Juan Pablo II. La empresa cuenta con más de una veintena de estaciones de carga en todo el país. La inversión realizada asciende a más de 1.5 millones de dólares en la electromovilidad de El Salvador. Más del 83% de los vehículos que a diario circulan en el país son a base de gasolina, equivalente a más de un millón de automotores, seguido por los que funcionan con diésel, que aproximadamente es el 15% del parque vehicular, y solo el 0.02% de los automóviles en El Salvador son eléctricos. Y esperemos pues que la gente tenga mayor confianza en la medida que vayamos instalando en sitios o entidades como el que ahora estamos inaugurando, la gente va a ir teniendo mayor confianza en adquirir sus vehículos eléctricos. Esto obviamente trae beneficios para el medio ambiente, trae beneficios hacia la modernidad, menos polución, menos contaminación, menos dependencia de combustibles fósiles. Una persona con un vehículo eléctrico solo necesita una aplicación móvil en su smartphone, acercarse a un punto de carga y realizar el proceso. La autonomía promedio de un coche eléctrico es de unos 250 kilómetros por carga completa. Para el uso de estos cargadores, el cliente, bueno, como ahora todo es modernismo, ¿verdad? Tendrá que descargar su aplicación, la aplicación de Blink, ya sea en iOS o en Android, para poder utilizar y hacer las recargas en sus vehículos. Recordemos que las recargas no tienen que ser una recarga completa que puede andar alrededor de cuatro horas, sino que alguien puede venir a cargar por media hora mientras se toma un café o se come algo aquí en las electrolineras. La tarifa que maneja AES El Salvador en estas electrolineras es de 39 centavos por kilovatio hora, es decir, que un vehículo con una autonomía de unos 300 kilómetros estaría cargado con un aproximado de 15 dólares y se ahorraría al año en gasolina y mantenimiento al menos 1.500 dólares. La empresa que lidera la electromovilidad en el país ha hecho una inversión. El juicio en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y dos colaboradores más, por supuesta apropiación y retención de cuotas laborales, así lo ordenó la Cámara Tercero de lo Penal de la Primera Sección del Centro. A ese proceso se suma un nuevo caso que también habría ocurrido de junio a diciembre de 2020. El 9 de agosto los imputados fueron absueltos por el Tribunal Sexto de Sentencia, pero deberán enfrentarse nuevamente a la justicia por un recurso intrapuesto por la Fiscalía General de la República. Y para todos los amantes de la diversión y de las vacaciones inolvidables, de Cameron Salinitas, Esperaporte. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Ya volvemos. Estos son algunos de los titulares de la edición de mañana de Diario El Salvador. El astronauta salvadoreño Frank Rubio cumple su primer año en la Estación Espacial Internacional, en la que ha realizado múltiples estudios médicos, agrícolas y adaptación a viajes. Oficiales de la Policía del Condado de Suffolk, Nueva York. Recuerda mantener tus cuentas seguras. Cambia tus contraseñas periódicamente usando una combinación de números, símbolos y letras. Ahora lo sabes con Financieramente Banco Agrícola. Y Protección Civil emitió alerta a María por una vaguada a nivel nacional. Según el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, se espera la formación de tormentas de moderadas a fuertes durante lo que queda de este miércoles. Y podrían extenderse hasta la madrugada del jueves. Llegaron los premios sobre ruedas. Paga con tus tarjetas Walmart, Mastercard de Backcredomatic y todas tus compras mayores a 50 dólares. Participan para ganar un carro del año o súper gratis por 12 meses. Para más información ingresa a www.backcredomatic.com. Y habitantes del pasaje Vía Adalberto es en la prolongación de la avenida Masferrer Norte reportan la formación de una cárcava. Además de solicitar ayuda por el desprendimiento de tierra debido a la intensidad de las lluvias que se reportaron en los últimos días. Esta situación está afectando directamente a una vivienda que cada día ha ido perdiendo parte de su terreno. Los denunciantes temen que la situación se agrave y ponga en riesgo la vida de los niños y los adultos mayores que ahí habitan. El gordo se ha ido debilitando, se ha ido viviendo, se ha ido viviendo y ya la casa está quedando en el aire. Pues nosotros lo que queremos es que los echen la manita en algo, pues cualquier cosa. Y pues como puede ver, mire cómo está todo eso ya ahí, no tenemos de subir, andamos pisoteando al terreno ajeno y andar en terreno ajeno es delicado. Nosotros lo que queremos es que tal vez lo echen la mano para levantar un medio murito. En el que empezaron las primeras tormentas, como las tormentas han hecho fuerte, el terreno ya nos... 24. Ya están definidos los diseños de las papeletas digitales que utilizará el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones en el exterior del próximo año. Tras decisión tomada por los magistrados de utilizar un diseño en el que la primera pantalla mostrará los nombres y banderas de los partidos políticos en contienda para el caso de la elección de diputados de la Asamblea Legislativa. Al hacer clic en una flecha, podrá ingresar para ver los nombres y rostros de todos los candidatos. Indistintamente siempre habrán cuestionamientos, siempre habrán señores. Pero de alguna u otra manera nosotros como Tribunal Supremo Electoral estamos dando apertura y participación y expresando que estamos abiertos y que estábamos abiertos en este caso específicamente sobre la ubicación de las papeletas y por la vía electrónica se le ha dado toda la apertura a los partidos políticos para que expresara y obviamente hemos tomado en cuenta algunas observaciones muy constructivas que se recibieron tanto de los partidos políticos como de la misma Junta de Vigilancia. De igual forma se confirmó el diseño de la papeleta para elección presidencial en la que se mostrarán todos los candidatos en la pantalla. Según Noel Orellana, el siguiente paso será definir una empresa que fiscalizará todo el proceso desde el exterior. Es una empresa que va a fiscalizar principalmente el registro electoral y el evento electoral de voto desde el exterior. La ley nos obliga a eso. Inclusive nosotros, aparte de la contratación de esta empresa que va a fiscalizar el proceso principalmente en la parte de tecnología, estamos haciendo gestiones para considerar la posibilidad de suscribir un convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey. Tenemos ya avanzadas las conversaciones. En el mes de noviembre se espera que el Tribunal Supremo Electoral realice el respectivo sorteo para conocer la ubicación de los partidos en las papeletas de cada una de las elecciones. Un reporte de Néstor Hernández. Bienvenidos a Acontecer Empresarial. A continuación, las noticias. En los más de 50 años de estar en el mercado salvadoreño, Pollo Indio se ha caracterizado por su constante innovación y por ofrecer un amplio portafolio de soluciones prácticas, versátiles y deliciosas. Por ello, se complace en compartir su imagen renovada y la campaña Los que Saben, Saben. Presentarles la nueva campaña de Pollo Indio, Los que Saben, Saben. Es una campaña que viene a recoger lo que hemos venido construyendo en el tiempo. Somos una marca que tiene más de 50 años en El Salvador, amada, preferida por los salvadoreños. La campaña reafirma su compromiso con la excelencia y confianza desde el sector avícola, ofreciendo a sus clientes y consumidores la calidad, sabor y el valor nutricional que merecen. Pollo Indio invita a los salvadoreños a disfrutar con seguridad y confianza de sus deliciosas opciones de pollo, prácticas, fáciles de preparar, versátiles, inspirada por quienes más saben de pollo. Dinant, a través de su marca Mazola, lanza por primera vez en El Salvador su campaña Un Mes para Marte, donde presentaron un producto con causa diferenciado con insignia rosa, el cual tiene como objetivo beneficiar a las pacientes que asiste la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer, ASAPRECAM. Nos encontramos aquí el día de hoy realizando este lanzamiento de campaña por primera vez en El Salvador, Un Mes para Marte Dinant a través de su marca Mazola. Esta campaña que no solo nos llama a poder hacer esta detección temprana de cáncer de mama, sino que también a poder celebrar lo que es ese empoderamiento, ese amor propio, esa determinación y esa valentía. Ok, la campaña consiste en que van a poder encontrar nuestro producto Mazola en diferentes presentaciones, 400 ml y 750 ml en los diferentes puntos de venta en supermercados y pulperías para que así la gente pueda adquirirlo, para que la población salvadoreña pueda adquirirlo y así beneficiar a lo que es ASAPRECAM. Esta campaña enfatiza sobre la importancia de la detección temprana. Mazola invita a los salvadoreños a adquirir su producto rosa en los diferentes puntos de venta. Para más información en mazolacea.com Gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial. Una declaración de desastre fue emitida en la ciudad de Texas. Las autoridades argumentan un aumento de inmigrantes. El periodista Ernesto Cornejo nos informa. Adelante. Así es, un gusto poderla saludar hasta los estudios principales y a la audiencia de noticiero Hechos hasta El Salvador y es que en las últimas 72 horas más de 3.500 migrantes han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos por la zona de Piedras Negras y Igupaz, Texas, ya en los Estados Unidos y es que esta situación ha llevado a que el alcalde de esta ciudad anuncie una declaratoria de desastre de emergencia ante la cantidad de familias que están tratando de cruzar de manera irregular y cumplir el tan anhelado sueño americano vienen de México, Centroamérica y Suramérica principalmente de aquellos que han atravesado la selva del Darién ocupando diferentes mecanismos, incluso hasta caballos con tal de alcanzar el tan anhelado sueño americano y llegar hasta este punto ya de los Estados Unidos algo que ha generado mucha preocupación incluso a las autoridades mexicanas y estadounidenses es por eso que se está reforzando con elementos de la patrulla fronteriza para evitar que se pueda generar una crisis en las próximas horas ya que muchas de estas familias han adoptado la opción de improvisar casas a base de cartón y plástico ante las inclemencias del tiempo y las bajas de temperatura que se están registrando en horas de la noche algo que también los miembros de los diferentes albergues migrantes muestran su preocupación y es que la capacidad de estos lugares ha sobrepasado en más del 100% tan solo en los últimos tres días es por eso que se ha tomado la decisión de adoptar medidas y hacerle frente a esta crisis que hoy por hoy se está tornando bastante complicada en Nueva York donde se desarrolla la reunión número 78 de las Naciones Unidas el tema de la migración no ha pasado por alto principalmente por los países que se miran mayormente impactados como Colombia, Panamá, Honduras, Guatemala y El Salvador y sin dejar pues también México donde ha mostrado a través de sus representaciones diplomáticas las acciones que se deben de tomar y el apoyo que debe de generar también el gobierno estadounidense para hacerle frente a este fenómeno nosotros estaremos pendientes de las diferentes posturas organizaciones sociales también ya están mostrando los mecanismos que se deben de adoptar y sobre todo en aquellas ciudades donde también los autobuses repletos de migrantes están empezando a llegar como Nueva York, Washington, acá en Los Ángeles donde se están viendo las acciones y mecanismos para poderlos llevar hasta diferentes puntos y centros de atención estaremos dándole seguimiento a todo el tema de la migración irregular y también lo que está sucediendo hoy por hoy en Nueva York en cuanto a este tema informó para la red de noticias Alba Visión desde la ciudad de Los Ángeles Ernesto Cornejo Gracias Ernesto, buenas noches y en Venezuela luego de que se registraran enfrentamientos y un incendio en la cárcel de Tocorón las autoridades enviaron a más de 11 mil efectivos policiales a controlar la situación a su llegada al lugar descubrieron un zoológico con varias especies así como bares y discotecas se conoció que dentro del penal también había estructuras que funcionaban como bares y discotecas el gobierno de Venezuela realizó este miércoles un operativo de seguridad en busca de retomar el control de la cárcel que era controlada por bandas de delincuencia organizada como la del tren de Aragua en la peligrosa prisión habían establecido un sistema de túneles que contaban hasta con electricidad por donde se presume pudieron haber escapado los líderes